¡Hola amigos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de Harry Potter. Dadle like si queréis ver la segunda parte, así que ¡vamos allá! Tengo esta libreta que pone Hogwarts. También tengo esta con los cuatro escudos, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Reventla. Y las páginas que he dibujado son a Harry, Dumbledore, Hermione y Ron. También tengo esta goma de Harry que está volando en la escoba y esta de las cuatro escudos. También tengo este lápiz con los miembros de Slytherin. Y esta regla igual. También tengo este boli de Harry. Tengo la corbata de Gryffindor. El gorro. La bufanda. Esta libreta. Con todos los hechizos. Y esta otra con más hechizos. Y esta otra con más hechizos. También tengo estos post-its de Hogwarts con las cuatro escudos. Y esta llave de Gryffindor. Y esta llave de Gryffindor. Y esta llave de Gryffindor. También tengo las grafias. Tengo esta chapa de Gryffindor. Tengo esta chapa de Gryffindor. Y esta de todas las casas. Y esta de todas las casas. Tengo esta taza. Que dice Hogwarts. Y la poción de amor. Tengo este squishy. De Draco Malfoy. Este de Ron Weasley. Este de Hermione Granger. Este de Hedwig. Y este de Harry. Y tengo el Funko Pop. de Harry Potter. De Harry Potter. Tengo la caja. También tengo el de Hermione. Y su caja. También tengo el muñeco de Ron Weasley. Y tiene la varita rota. Como en la segunda peli. Y tengo su caja. También tengo el Funko Pop. de Dobby. Tengo la caja. El Funko Pop. de Hermione Granger. Y el Prisionero de Arthur. Y el Prisionero de Arthur. Tengo Giratientos. Y aquí tengo su caja. También tengo el muñeco de Ron Weasley. Y su varita. Y el Harry Potter. También tengo. Un Hermione. Que tiene su varita. Y el Harry Potter. Con su varita. Y por último. Tengo. La varita de Hermione Granger. Interactiva. Estar. Estar. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el video y dadle like si queréis que hagan la segunda parte. Adiós. Adiós.